11.400 empresas del comercio minorista, artesanía y hostelería se podrán beneficiar en la provincia del nuevo paquete de medidas que ha aprobado la Junta de Andalucía por un importe de 132,4 millones de euros, lo que se traduce en 3.000 euros de ayuda directa. La delegada de gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, destaca que el gobierno andaluz seguirá trabajando para apoyar a los sectores más perjudicados por la crisis del COVID. Han salido en régimen de concurrencia no competitiva, lo cual quiere decir que es por orden de presentación de las solicitudes hasta agotamiento del crédito de esos 132,4 millones de euros. Y de ahí la importancia de que toda la sociedad almeriense, todo el sector del comercio, artesanía y hostelería, pues tengan toda la información detallada y de ahí nuestra preocupación de hoy desmenuzar esta ayuda. Las solicitudes se podrán tramitar por vía telemática y en régimen de concurrencia, es decir, por orden de entrada hasta el próximo 6 de mayo.